Desde el momento mismo que se comenzó a construir el muro, usted y yo hemos escuchado que la construcción del mismo se hizo dejándole terreno a Haití, pero de República Dominicana. Y la oposición, en este caso la fuerza del pueblo, ha sido la abanderada de este discurso que critica la construcción sobre la base de toda esa tierra baldía que se le dejó a Haití. Ese es el discurso político que, irónicamente, Leónel Fernández terminó capitalizando por encima del propio Abel Martínez, quien comenzó a marcar en las encuestas capitalizando precisamente el tema haitiano. Pero a Leónel se le dio a más porque ya tenía la experiencia de tres gobiernos y sabe cómo se comporta, cómo se maneja el otro lado de la isla. Ahora bien, a menos de que ese es el discurso político, y yo mismo me hice eco de él y lo pudiera avalar, lo pudiera tomar, pero voy a explicar al final de este comentario por qué sin adherirme a lo político mantengo mi postura. Hay que decirlo objetivo. Hicimos una investigación preliminar en torno a este tema y pudimos apreciar que, en efecto, en otros países donde se han construido muros, se deja una parte de terreno de ese país después del muro. Esto tiene dos objetivos. Número uno es militar. Usted necesita tener una franja de tierra en la cual operar en caso de que se dé una especie de estampida. Esto no es que ocurra todos los días, pero cuando se trata de un país, uno que es más rico y otro que es más pobre, cualquier persona que tenga visión de Estado sabe que no existe nada más imperioso que el hambre y que, a mente que es una desgracia, también el hambre activa el ingenio y exacerba el instinto de supervivencia. O sea, que si usted está bregando con esto, lo inteligente es que, en efecto, usted prepare ese terreno baldío para cualquier tipo de maniobra militar si llegase ese lamentable y trágico día en el cual tiene que enfrentar a hordas de seres humanos buscando salir de la desgracia que les ha caído encima en el país que le tocó vivir. Lo segundo es que si usted tiene un río que separe ambos países, usted está obligado a construir su muro a metros lejos del río. ¿Por qué? Porque si se da una crecida del mismo, algo que es natural y puede pasar constantemente en cualquier época de lluvia, esa crecida, ese volumen de agua desbordado de su cauce puede comprometer la estructura del bendito muro. Así que, como una especie de precaución para protegerse de lo contingente de la madre naturaleza, el muro se tira metros antes del río, aunque quede terreno del país en cuestión. Esas son las dos razones por las cuales se construyó el muro más allá o mucho antes de llegar al límite exacto con Haití. Ahora bien, yo digo lo siguiente. En el caso de República Dominicana, quizás no debió operar ese protocolo que ya rige en el resto del mundo, porque se trata de una nación vecina en la cual impera el credo de que nosotros le debemos este fragmento de tierra, de que nosotros, nuestra libertad, la conseguimos, por ejemplo, gracias a ellos. Porque incluso hay un acuerdo por ahí que yo no termino de ver, en el cual República Dominicana se comprometía a cederle esta parte a Haití. Pero bueno, es un país que ha desarrollado una narrativa de pertenencia sobre esta parte de la isla. ¿Y qué significa eso? Bueno, eso significa que cuando ellos vean ese muro, van a inferir que todo lo que está inmediatamente después es de ellos. Entonces, nosotros teníamos que prever eso. Ahora, como digo esto, que es mi postura personal, también digo lo siguiente. Construir el muro al lado del río, en la orilla, lo iba a comprometer. Con toda seguridad, con cada crecida del río Dajabón o Masacre, ese muro se iba a ir. E íbamos a estar entonces en el relajito. Oigan bien, íbamos a estar en el relajito de tener que reconstruir el muro a cada rato. Y evidentemente que eso no es negocio. Iba a salir más cara la sal que el chivo. O sea que estamos, señores, ante una aporía. A simple vista, esto no tiene salida. Así que tenemos que volver a lo que está haciendo ahora el gobierno. La pregunta que queda por resolver es, ¿cómo hacerle entender a los vecinos que todo ese fragmento de tierra que está inmediatamente después del muro, le pertenece también a República Dominicana? Y que si nuestros militares estaban del otro lado, no estaban pisando sol haitiano. Simplemente estaban en labores militares normales como las que se ejecutan en cualquier otro muro, en cualquier otro país del mundo. Las fílmicas están ahí. Las fotos. O sea que en República Dominicana no nos hemos inventado un protocolo para eso. Así de simple. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. A loco que ya pidió perdón. Pero hay un gran perdedor en todo esto. Y me resulta irónico que sea Luisín Jiménez. Un hombre que no tiene nada de idiota. Un hombre que imagino hasta cierto punto sabio, pero quedó en el medio. Porque tras a los foques pedir ese perdón, que con toda seguridad el boli se lo va a aceptar, porque el boli no es una persona confrontativa. O sea, usted pues está seguro que eso que, hermanito, tumba eso ya, amiguito otra vez. Ok, pero quedó algo en medio de todo, de toda esa perorata y todas esas cosas. Señores, ¿ustedes creen que Manolo Osuna va a olvidar cuando Luisín Jiménez en aras de salvar su pellejo y tratando de dar la cara a la versión que difundieron en Alopoque Media Group de que se dieron negociaciones para que él pasara a ser parte del staff de Finanzas con Humor? Y por lo tanto, entonces, él iba también a entrar de cuando en vez al edificio rojo. Que él dijese que sí, que se dio eso, pero que él no lo aceptó porque él entendió que el problema era no el programa, sino el prestigioso edificio rojo. Y decidió, para que no le pases como a Manolo, que por un pique lo votaron, declinar eso. Cuando yo dije, bueno, pero tú podías decir todo menos que lo votaron. Bueno, porque ya no se trata incluso de que si Manolo hizo silencio y tú dijiste lo votaron, bueno, tal vez ahí, pero es más grave porque tú estás refutando la versión de tu compañero de trabajo. Yo hice un análisis sobre eso, de cómo Manolo Osuna queda entonces como mentiroso, atento a que Luisín Jiménez quería salvar su pellejo. Pero ahora pasó lo peor, ahora pasó que a lo que pidió perdón, de una manera categórica, dijo, no puede ser que yo siempre tenga la razón y que los demás están equivocados. No, 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 él luego me traicionó. O sea, ya le dijo grandes palabras. Entonces, ahora el que queda, el que queda como el, digamos, el no sé si decir oportunista, es Luisín Jiménez. Y usted dirá, bueno, pero eso quedó ahí porque total, Llama no lo se va. Bueno, Manolo se va a su programa, pero Manolo se va con la impronta de que un compañero, de que un amigo lo tiró al medio. Punto número uno. Y como dicen en el baloncesto, bueno, usted podrá perdonar, pero no olvidar. Haciendo referencia a cuando un compañero de equipo usa la famosa mala palabra aquella en detrimento de otro compañero de su propio equipo. Entonces, dirá, bueno, él lo va a perdonar, más no lo va a olvidar. Con Manolo Zona puede pasar eso. Esa relación humana queda deteriorada en el momento mismo que Luisín Jiménez cometió esa ligereza. Pero peor aún, ah, él se va. Pero, y Raimundo Ortiz. Pero, y el nagüero. Pero, y el resto del equipo. O sea, ¿cómo van a mirar en lo adelante a Luisín Jiménez? ¿Cómo lo van a ver? ¿Le tendrán confianza plenamente? La armonía de ese equipo, señores, de trabajo, queda comprometida por un desliz injustificable de Luisín Jiménez. Y digo injustificable porque él podía, él podía decir tantas cosas, todas menos tirar para adelante a su compañero de trabajo. A los coches pidió perdón y lo que se puede decir es que Luisín Jiménez queda metido al medio. Quedó metido al medio de muy mala manera. Ya queda de Manolo Zona sin perdonar y también olvidar. Pero eso es mucho pedir. Pero, aunque Manolo Zona perdone y olvide, queda el resto del equipo, para el cual en lo adelante, Luisín Jiménez ya no parecerá ser una persona tan sabia. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de ir a la clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he agarrado, me he ganado premio con la cara cuatro del Otodón. Me he ganado 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané un millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana, en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¡Gracias! ¡Gracias!